Desde un punto del planeta, los corresponsales Zapsgrupero traen para ti la entrevista exclusiva en Zapsgrupero. Son 10 canciones, una de ellas es tema inédito de Mario Molina, un buen amigo, le mando un fuerte abrazo y bueno pues los otros 9 son covers de agrupaciones y artistas solistas, canciones con las cuales yo crecí y pues dije algún día yo las quiero grabar y total que ese soy yo, al estilo de José Julián están grabadas estas 9 canciones, canciones como El Taconado. Que cantaba Eulalio González el Piporro, Abrazado de un Poste de Lorenzo de Monteclaro soy yo, de esta gran gran agrupación como son nuestros amigos, imagínense nada más, también Los Ángeles Negros ahí con Y Volveré, bueno, canciones bonitas de grandes artistas que agradezco mucho. Oye y si le entras bien chido al Piporrazo, acá con la botita y todo, bailo y toda la cosa. A ver échate un pasito con el Piporrazo. No es Chiripiorca, es el Piporrazo. Y Acabado también. Ah, también, ok. De estos temas que vienen aquí, ¿cuál es el que más te costó como grabar justamente por la interpretación, quizá por la comparación, etcétera, etcétera? Y vaya que sí, verdad, sobre todo en la dirección, porque sí, sí hubo por ahí una dirección muy interesante, pero la canción Y Volveré, de Los Ángeles Negros, porque es una canción que exige muchísimo. Cuando comenzamos a grabar este disco, es algo importante que les quiero platicar, me dice el director, ¿con cuál quieres empezar? Le dije yo, pues mira, una suavecita, así bonita, romántica, melosita, sería Soy Yo, que interpretaran los Yonix. Le mando un fuerte abrazo ahí a José Manuel Zamacona y a todo el equipo. Y que me van diciendo, ¿y cuál es la que se te complica más para, pues, dejarla, para saber cómo quedaría? No, la de Volveré está pesada, con eso empezamos. Ok, con eso empezamos, o sea, ni siquiera te dieron chance de reaccionar. Nada, 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 y bueno, pues, está bien, son cosas padrísimas, que es lo que pasa uno en esto de la música, porque son retos, son cosas que te hacen salir adelante, aquí no hay chiqueos, no hay de que, bueno, pues, sí, pobrecito, déjalo que empiece de menos a más, no, no, no. Con todo y me gustó esa fórmula, porque fue diferente a lo que yo estaba acostumbrado. Tenía tiempo que yo grabando no había dirección, porque, pues, ya he tenido muchos años y muchas veces piensa uno que ya no ocupas. Sin embargo, bueno, me di cuenta que siempre es importante, con una canción nos llevamos todo un día, por ejemplo. Uno puede pensar, pues, todo un día, pues, y nada más cántale ya, pero es que es cuando ya se le saca el sabor a una canción, el sentimiento, la interpretación, que es lo más importante, porque la afinación y todo eso, pues, ya, ya es más fácil tenerlo, ya lo traigo, pero la interpretación, claro, lo traigo, a veces hace falta un, un, estar viviendo algo para que uno lo logre, pero, pues, no, en realidad el cantante se convierte en un actor, porque a través de la voz hay que transmitirle al público. Así es, soy yo, ¿cómo es José Julián? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo te podrías definir en estos 12 discos y en estos 22 años de carrera? José Julián, bueno, este, muy tenaz, muy terco, muy, este, trabajador, entregado, bueno, puras virtudes, ¿verdad? Sí, bien. Ay, nomás, soy una estucha de monerías, no, soy un artista entregado, me gusta mucho estar cerca del público, muy natural, un artista que me gusta, pues, ser el mismo, este, en todo momento. Obviamente en el escenario sí, sí hay un personaje en el cual entro, porque el público nos, me convierte en mi, en mi caso, ¿no? Mi público me hace que yo me agarre el micrófono y me sienta grande como el público me lo hace sentir, y, pues, ese es José Julián, soy yo, es un artista 100% natural. Así es, has tenido muchas vertientes, porque incluso has estado por ahí un par de ocasiones, si no mal me equivoco, en la Fórmula 1, cantando el himno nacional, ¿cierto? ¿Cuáles son los eventos que a ti más te llenan como de adrenalina? Los que, estos, por ejemplo, de la Fórmula 1, los palenques, el, con el show de los caballos, ¿cuáles son los que más te gustan? Todos tienen su, su adrenalina, todos, porque, pues, ir a la Nascar a cantar el himno nacional, digo, no es nada fácil, porque están todos los ojos puestos ahí en el artista. A ver, aquí ya te equivocas con el himno, ¿no? Y la verdad, cuando uno está pensando que, a ver si no se equivoca, es cuando te equivocas. Sí, exacto. Por eso yo cuando me lo aprendí, jamás lo volví a ver, dije, yo ya me lo sé. Y nada más lo di una pasada rápido en la mente y ya, digo, ya. Ay, para que aprenda coque y todo. No, mejor no digo, al rato se me olvida. Y luego, este, los palenques, pues, tener al público tan cerca, siempre es, este, algo, pues, de mucha adrenalina, ¿no? El público tan cerca y en el ambiente que se vive en los palenques, es emocionante. Los caballos, porque, pues, cuando yo iniciaba este tipo de espectáculos, el tener que manejar un caballo al público y las canciones y el ambiente y demás, eso me ponía demasiado nervioso, podría decirlo. Siempre lo he encaminado, pues, a que se vuelva una energía bonita, pero, sí, no, 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 dejaba de ser unos nervios de que ya estaba a punto de salir al show y tenía que correr al baño. Y, bueno, pues, cosas que pasan. Pero todo escenario, todo público tiene su que ver. Claro. ¿Qué más viene para ti? Viene por ahí otro par de sencillos, me estabas platicando, ¿no? Sí, sí, sí. Vienen un par de sencillos o los que el público nos dé oportunidad. Ahorita, por lo pronto, soy yo, está funcionando muy bien. Ha sido sonado a nivel nacional, internacional, en diferentes emisoras de radio. También está en plataformas digitales y van muy bien las descargas del público. El segundo sencillo que consideramos lanzar es La Pollera Colorá, un tema muy alegre, con mariachi, una buena cumbia, y que se presta, pues, para que nos dé, para darle a la promoción ahí durante todo el año y si es posible llegar hasta diciembre con esta producción y la gente la consienta en sus festejos. Y, bueno, ya el tercero lo iríamos viendo sobre la marcha, mientras también preparo ya una nueva producción. Ok. Entonces, ¿viene otra producción para el siguiente año o, también, como lo estábamos platicando hace ratito, lo disfrutarás, se llevará su tiempo, buscarás las canciones que se decúen a tu estilo? Ya tengo algo avanzado. Tengo dos proyectos. Uno de ellos es que, como yo compongo, también poder ofrecerle al público un disco con temas de mi inspiración, porque los que he grabado al público le han gustado, son muy visitados en las redes sociales, y eso es un buen parámetro. Otro es que estoy haciendo equipo con Gilberto Glees, buen amigazo, le mando un fuerte abrazo. Y hay un proyecto ahí muy interesante que estamos por hacer. De hecho, quizás hoy nos juntemos y comencemos ya con una canción a grabar. Bueno, son de las metas que existen ahorita. Pues, perfecto. Recomienda el disco, por favor, a la gente, y por supuesto también que te sigan en las redes sociales, para que todos los proyectos que traigas y toda la carrera, pues, las sigan a través de ahí. Claro que sí, compadre, con mucho gusto. Este es el disco número 12, Yo Soy José Julián, titulado Soy Yo, se lo recomiendo. Es una buena producción, grandes temas de agrupaciones, solistas, que la verdad vamos a recordar de buen modo y buen gusto, porque tienen un buen vestido, un arreglo ranchero, una interpretación de su amigo José Julián, y yo creo que lo van a disfrutar bastante. Así es que, cómprenlo o escúchenlo a través de sus plataformas preferidas, o también, si lo quieren físicamente, busquen ahí en Facebook, José Julián Oficial, y en un inbox solicítenlo, igual se los hacemos llegar desde mi oficina, autografiado y demás. Ok, perfecto. Pues, ahí está mi gente de Saps Grupero, la revista digital. Yo soy Mike Escobedo, reportando para ustedes, Alan Reynoso en las cámaras, y recuerden, el muchacho alegre y Saps Grupero, en todos lados. Esta fue la entrevista exclusiva, corresponsales, Saps Grupero, desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.